Este concierto fue la última actividad realizada en lo que el Centro Cultural de España en Malabo denominó Semana de Anobor. Este espectáculo sirvió para que los que tenían las ganas de ver de cerca al dúo No Boné más escuchado en los últimos meses puedan disfrutar de las mejores composiciones de estos. Este es Hacker Bull, quien también subió sobre las tablas para hacer compañía a los hermanos Maga en esta gran noche. Este presentó varias canciones de su repertorio y como ya es conocido con su ritmo Zook, no salió del escenario sin que presentara un tema relacionado con su actual género. Los hermanos Maga es un grupo que se dedica a la Fodambo y desde su debut en 2019 no han dejado de hacer vibrar a los amantes de la música. Este concierto es calificado como el mejor del año hasta ahora. No recuerdo la última vez que vi esta sala tan llena que desbordara, vamos, la gente está teniendo que sentarse fuera, es algo realmente excelente. Y el espectáculo está saliendo fenomenal, yo les daría un 9 sobre 10 porque no me esperaba eso. Para esos artistas realizar esta actividad ha supuesto una cosa, que la explican de la siguiente forma. Yo creo que es una experiencia muy importante para mí, me está ayudando a realizarme como artista y descubrir nuevos horizontes. Estoy aprendiendo, me siento muy bien. Esta canción es sin lugar a dudas una de las más esperadas en este día, de tal forma que revoltó al público. Con ella concluimos este reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!